Empezamos con la número 1. Esta mañana se va a realizar una marcha en contra del presidente. Sí, organizaciones indígenas están planificando una marcha que saldrá de la zona 9 a la zona 1 rumbo al Palacio Nacional en rechazo al mandato del presidente Otto Pérez Molina. Esto ocurrirá a partir de las 9 de esta mañana. A la número 2 finaliza erupción del Volcán de Fuego. El Volcán de Fuego finaliza su erupción la número 5 del año, únicamente dejando flujo de lava de 1.500 metros de longitud en la barranca Las Lajas, que al pasar de los días dicen estará desapareciendo. La lluvia de ayer por la noche y madrugada limpió gran parte de la ceniza en suspensión en el área del Volcán de Fuego. Por lo anterior, el INSIBUME recomienda mantener el estado de alerta amarilla y a la Dirección General de Aeronáutica Civil también se le está recomendando tomar las precauciones con el tráfico aéreo porque partículas de ceniza se pueden desplazar por nuestro territorio debido al viento. Pasemos a la número 3, alerta por virus Zika. El Ministerio de Salud ha indicado que Guatemala se encuentra en alerta amarilla por eventual ingreso del virus del Zika transmitido por un mosquito. Este virus se detectó en Nicaragua, pero por el momento no se conoce ningún caso en Guatemala, aunque muchas personas dicen estarse enfermando de algo parecido al dengue. Los exámenes le salen negativos y dicen podría ser que se trate del virus Zika, pero no hay un caso confirmado en nuestro país. Los síntomas del virus del Zika son similares a los del dengue o la chikungunya y cualquier síntoma de fiebre, dolor de cuerpo, enrojecimiento de ojos que pueda aparecer en una persona, bueno, deben por favor consultarle al médico. Número 4. El canal Reels va a transmitir la próxima semana el concurso de Miss Universo. ¿Recuerdan verdad? La polémica generada alrededor de las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que mexicanos y latinoamericanos mandan usualmente a violadores, a criminales a ese país. Y debido a estas declaraciones, Univisión, NBC, Telemundo han retirado su participación en este concurso. Ellos estarían transmitiendo, pero hace una semana dijeron, bueno, no, no lo vamos a hacer en apoyo a los inmigrantes hispanos. Pero el canal Reels esta mañana se da a conocer que sí está dispuesto a transmitir el concurso de Miss Universo. Vamos a la número 5. Sí, Estados Unidos pide la extradición de siete oficiales de la FIFA. Los funcionarios fueron arrestados en Suiza el pasado mayo y se sospecha que recibieron sobornos de más de 100 millones de dólares para arreglar torneos o para que ciertos países fueran los anfitriones de los mismos. Así es que Estados Unidos esta mañana dice pedir la extradición de estos siete oficiales de la FIFA. Vamos a nosotros a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Tenemos que pasar a conocer la información deportiva. Vamos con Cristo. Gracias, María René. La noticia del deporte internacional era la que teníamos pendiente y ahora hablamos del Mundial de Fútbol Femenino, en donde la actual campeona del torneo, la selección de Japón, derrota a Inglaterra y clasifica la gran final que ya se va a realizar. Además, hay otras noticias. México, empate sin goles ante Honduras, pero el Javier El Chicharito Hernández, por supuesto, salió lesionado y perderá la oportunidad de participar en la Copa de Oro. La selección de Japón derrotó dos por uno a Inglaterra y se clasificó nuevamente a la gran final del Mundial Femenino de Fútbol, partido realizado en el BC Place Stadium de Vancouver. Japón, actual campeón, se adelantó en el marcador con una anotación desde el manchón de penal, ejecutado por Aya Miyama al minuto 33, pero Farah Williams se encargó de empatar las secciones también por la vía del penal al minuto 40. En el segundo tiempo, al minuto 92, una jugada fortuita de Laura Brassett. Introdujo el balón en su propia meta y las japonesas jugarán el domingo frente a Estados Unidos para reeditar la final del Mundial pasado. Las selecciones de México y Honduras finalizaron con un empate sin goles en el partido amistoso internacional realizado en Houston, Texas, donde lo lamentable fue la lesión de Javier El Chicharito Hernández que lo dejó fuera de la Copa de Oro. A pesar de tener más opciones de gol, los aztecas debieron de conformarse con el séptimo empate en enfrentamientos entre ambos conjuntos. México como máximo ganador de la Copa de Oro con seis títulos. Honduras por su parte, su mejor actuación fue en su campeonato de 1991 cuando perdieron la final frente a Estados Unidos, con quienes debutarán este próximo 7 de junio, con quienes debutan este próximo 7 de julio en Dallas. Los favoritos, Nova Djokovic, Stanley Lanz, Guarinca, María Sharapova y Serena Williams avanzaron en la tercera ronda del Torreo de Wimbledon de tenis. Mientras el japonés, Kenny Shikori, abandonó por lesión. El número uno del mundo, Djokovic se impuso al finlandés, Yarko Niemenin. Entre sets, mientras Guarinca, cuarta cabeza de serie, se impuso a Estrenland Burgos. En tama, Serena Williams derrotó a la húngara, Timaia Pavos. Y la rusa, María Sharapova, también se impuso a la holandesa, Rachel Hockenkamp. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8 de la mañana, en punto, ponemos punto final de la información de los deportes, acá en BLM Noticias. Vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con BLM. Hoy en BLM Revista, tendremos la visita del cantante Carlos Guillén, para presentarnos su nuevo videoclip, Loco por Ti. Crista nos lleva a navegar por la web y descubrir lo más visto en internet. El colectivo Masa Crítica nos invita a transportarnos en bicicleta. Y en la cocina prepararemos unos deliciosos camarones, espectáculos, invitados, yoga y mucho más en BLM Revista. ¡Suscríbete al canal!